Música Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar, cuando se ha continuado a amar, en la forma como te enseñaron yo. Como te enseñaron yo, como te enseñaron yo, como te enseñaron yo. Como te enseñaron yo. Música Llorando el amor que te di, así quiero vivir. Y así olvidarte nunca, seguro contigo, olvidarte nunca. Y así olvidarte nunca. Y así olvidarte nunca. Música 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 La flor, tu esencia se quedó, y tu risa, ay, con ti, debo escuchar. Las noches frías son, no brilla más el sol, desde que tú no estás, yo la estoy. La, 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 la Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, no sé si vuelvo a verte después. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a ti. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Mientras la primavera, si llega la brisa, se la lleva a él. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.